Bueno, vamos a comenzar ya. Tres personas son suficientes para empezar a revisar los nuevos cubos que llegaron a Speedcubes. Tenemos aquí poderoso todo y misericordia Square One de la marca Yuxin. Este Yuxin es una versión, como lo comentaba, es una edición magnética. Es el primer Square One de la marca Yuxin que tiene estas características, ¿no? Podrán ver que se mueve de una manera genial. Y aunque es un unboxing, wow, wow. Siendo un unboxing, les puedo compartir que es sorprendentemente suave. Gira muy bien. La capa de en medio es, sin lugar a dudas, la más suave que he tocado en cualquier Square One anteriormente. La verdad está padrísimo y las capas se sienten bastante ligeras. Por la parte de los imanes, sí se sienten, ahí vean cómo muevo lento la parte de las aristas y se siente sumamente suave. La verdad, muy, muy padre ya tener esto en la colección. Square One magnético de Yuxin ya disponible en Speedcubes, México. Me parece que va a tener un costo de 180 pesos aproximadamente. Por acá nos dicen, saludos desde Atocpan, Hidalgo, México. Y saludos desde la ciudad de Campeche. Un enorme abrazo, amigos, de Atocpan y de Campeche. Segundo modelo que tenemos. Esta es una caja que se puede ver a través del video que tiene como este acabado atrás, así como iridicente. Ese es el término correcto. Y se los presento. Es nada más y nada menos que el nuevo Yulong versión 2. Que además, este cubo Yulong fue uno de los más vendidos de todos los tiempos, ¿no? De lo que es así histórico de los cubos Rubik. Y ahora nos viene en una versión magnética. Vean nada más. Y sí, hay una mejora. Es la primera vez que estoy girando este cubo. Que tiene un costo aproximado de 159 pesos aquí en Speedcubes, México. Vean nada más cómo funciona, ¿eh? Vean, estoy haciendo mi permutación favorita, que es la permutación tipo Z. Es un cubo magnético de una marca muy reconocida como lo es YJ. Y vean cómo se mueve. Yo sé que a lo mejor, vaya, no tiene el desempeño así súper pro. Aunque ya corta la esquina a 45. No se siente un cambio, por ejemplo, como un Yulong GTS 3M o LM. Pero sí es un excelente cubo de velocidad. 159 pesos es el costo de este extraordinario cubo. La verdad es que tiene un precio muy bueno para el rendimiento que nos muestra. Vean ahí la capa M. Vean ahí, estoy moviendo. Vean esto. Se mueve muy, muy bien. Bueno, pues ahí está el Yulong versión 2, que además tiene imanes. No se sienten tan fuertes los imanes. Es una, ¿cómo decirlo? Es una estrategia un poco rara que los imanes no sean tan fuertes. Pero está bastante llamativo. Todos estos videos lo van a poder ver a fondo en el canal de Legan M10 en YouTube. Donde voy a subir las reviews más profundas y no solamente las primeras impresiones. Ahora tenemos este, el 8 Petals Cube. 8 pétalos, el cubo de 8 pétalos. Es un novedoso cubo de la marca Yuxin. Así es. Yuxin nos está entregando nuevos modelos de cubos Rubik. Mucho más rápido de lo que nosotros podríamos imaginarlo. Y ahora nos saca este novedoso diseño que lo llama de 8 pétalos. Yo la verdad no sé por qué es de 8 pétalos. Yo solamente cuento 4 en cada una de las caras del cubo. Sin embargo, ¡guau! ¡Guau! Está muy bien hecho. O sea, ¿por qué digo esto? Porque estoy girando, estoy girando las piezas y se siente muy suave. ¿Me explico? O sea, está hecho a base de un cubo de velocidad y eso hace que las piezas giren de esta manera tan suave y tan delicada, a pesar de ser un cubo que aparentemente es muy complicado. Vean aquí cómo intercambio las piezas de lugar, ¿no? Aquí estoy buscando hacer el jumbling, ¿no? Que yo pienso que tiene, pero no, no tiene jumbling. No, no se pasa y no se deforma el cubo si intento intercambiar dos de las piezas. Pero, ¡atención! ¡Atención! Igual Ricardo Rodríguez y a Alex Castro que nos están viendo desde Guerrero. ¡Atención! La verdad es que ningún cubo, ningún puzzle, porque este no es un cubo de velocidad, este es un puzzle. Ningún puzzle había girado tan bien. Vean nada más, esto gira solo. Y no es exageración. Ustedes lo están viendo en vivo. Esto no es un truco de edición. El cubo gira solo, o sea, empuja un poquito la pieza y prácticamente se alinea. Me parece que este ocho pétalos de Yuxin, me parece que esto es, ¿cómo se llama? Es la primera modificación que va a tener un acabado magnético. Claro que esto no lo puedo cerciorar hasta que no desmonte por completo el ocho pétalos. Y entonces nos pongamos a investigar si realmente tiene imanes por dentro. Pero esto lo vamos a ver en el canal de Legan M10 en esta semana en YouTube, donde vamos a estar estrenando los videos, los reviews a profundidad de los nuevos cubos que estoy mostrándoles en este momento. Bastante padre. Por aquí está Antonio, dice, oye amigo, ya que eres muy pro, arma uno que no sea un 3x3 o al menos que sea una modificación. Gracias Iván Antonio, pero estamos haciendo un video, gracias por lo de pro, pero estamos haciendo un video de primeras impresiones de los nuevos cubos que están llegando a Speedcubes México. Acaban de llegarme, tienen si acaso dos horas. Y ahora sí, para todos a Miguel Sánchez Quijano, a Christopher Glees, a Andrés Santana, que están viendo este streaming en vivo. Tope de gama, señores. Vamos a revisar el tope de gama. Es decir, tengo aquí, GAN 356 Air Pro. Así es, GAN 356 Air Pro. Cada vez le ponen más nombres a los cubos y cada vez es más difícil. Y también vamos a revisar el recién llegado. Weylong Wall Record Magnético. El cubo conmemorativo de 3.47 segundos. Brutal, brutal el tope de gama. No sé por dónde vamos a empezar, pero tengo la sensación de que debemos empezar por el Weylong Wall Record. Porque, vaya, es la vieja escuela, son los cubos clásicos. Estamos viendo esta caja, muy padre, muy bien diseñada. Vean ahí hasta el logotipo de la WCA y todo. Está, luce muy bien. Y esta caja se parece a la del iPhone. Oh, por Dios. Dios mío, vean. Vean esto. Es que, señores, vean esto. Vean esta presentación. Esto es, wow. Esto está increíble. Es un blister con las piezas. No sé si se alcanza a ver en la high fucking definition de mi cámara. Ahí si se alcanza a ver. Vean esto. O sea, aquí viene el 3x3 Weylong 3x3. Y este es un set completo de resortes, rondanas, tornillos, core y desarmador exclusivo para el nuevo Weylong GTS Wall Record. Y este es el cubo. Y la verdad están en un blister de plástico transparente que luce sorprendentemente bien. Esta es la caja de accesorios de la marca Moju. Me preguntan por ahí desde cuándo van a estar disponibles a la venta. Bueno, ya están disponibles a la venta. Ustedes ya pueden mandarnos inbox a la página de Speedcubes MX preguntando por los precios de preventa. Porque además, estos cubos los van a poder comprar en preventa con un precio inferior a lo que se vende en China. De verdad, es súper barato los precios que van a manejar en Speedcubes México, aquí en Speedcubes. Y solamente en precios de preventa. Van a tener 15 días para poder pagar los precios de preventa. Y ahora sí, vamos a lo que nos truje chencha. Vamos a probar el Weylong WR Magnético. ¡Wow! ¡Wow! Esto se siente... Se siente, la verdad, bastante bien. Bastante sólido. Muy suave. Claro, esto es solamente un video de primeras impresiones. ¿Qué es lo que les puedo decir? El cubo se siente como la vieja escuela. Como lo dije en un principio. Se siente muy sólido. Se siente suave. Pero además se siente bastante estable. Algo que no me había gustado de la versión número 3 del Weylong. Fue que se sentía muy flojo. Como muy aguado. Y este cubo no se siente así. Este cubo se siente súper profesional. Se siente súper sólido. Y además los giros no se pasan. O sea, los giros son directos, concisos. Vaya, se siente como los mollus de la vieja escuela. Claro está, se siente mucho mejor. Se siente más veloz. Con un corte de esquinas bastante amplio. A pesar de que no hemos utilizado el kit de profesionalización. El cubo se siente muy, muy bien. Acabo de descubrir también que las piezas del centro son totalmente diferentes. Tienen un nuevo acabado con un sistema novedoso de velocidad. Con una pieza en color azul. Y es una cosa brutal. Brutal. Nos está preguntando por el precio del GTS World Record Magnético. Aproximadamente aquí en Speedcues México. Solamente durante las promociones de preventa va a tener un costo de $550 pesos. Es de verdad un precio inigualable. Es inigualable. Bueno, vamos a dejar por acá el kit. Gana más. Me encanta meterlo en su caja. Me encanta. ¿Cómo se acomoda esto? Es, híjole, es que hermoso. Vamos a ver si GAN logra rebasar esta calidad. En primer lugar, agradezco a GAN porque tenía una bolsita de regalo ya de ley. Lo cual estaba padrísimo. Es algo que difícilmente vemos un regalo en las marcas. Y ahora sí. En vivo. GAN 356 Air Pro. En vivo. Vamos a hacer estas primeras impresiones. Lo destapamos. Vemos que trae las GES. Ahí están las GES de color azul, morado y verde. Y ahora vemos el cubo. El cubo que todo mundo quiere ver. El cubo que nadie se quiere perder. Aquí está. Aquí está. Precio aproximado de preventa de Speedcues México. $590 pesos. Sí. Es el modelo más nuevo. Y además puede ser uno de los más económicos que nunca se han realizado. Primer comentario de este unboxing. Sin primer comentario es el cubo se siente como si no existiera. Es un cubo que pesa menos de 100 gramos. No pesa nada. Ni 50 gramos pesa esto. Es como cargar una pluma. Como cargar nada. O sea, es como el amor que ya te tenía a ti. Así de ligero es el Wey Long WR. Y ahora lo giro y... Dios mío. Dios mío. Es espectacular. Es... Wow. No doy crédito. No doy crédito de la velocidad y del desempeño que tiene este cubo. La verdad es... Es que es... Wow. Es maravilloso. No tengo palabras. No existen adjetivos para describir lo buen cubo que es. No, de verdad no tengo suficientes palabras para poder describirlo. Van a tener que venir a probarlo a las tiendas. A Morelia, a Puebla, a Iztapalapa, al centro en Uruguay 17. Van a tener que venir a probarlo y conocer el brutal nivel que tiene el Wey Long World Record. Les puedo decir, estamos frente al más grande de todos los tiempos. Está brutal. Pero bueno, voy a cortar a ti la transmisión. Es momento ya de que manden inbox a la página Speacius México para que sepan y puedan adquirir sus preventas. Moyu Yulong versión 2 magnético. El Square One nuevo de Yuxin. El Gant Air Pro. El nuevo y magnífico Wey Long WR magnético. Las Gues nuevas. Este, todo nuevo, todo disponible. El 8 pétalos que no se les olvide. En fin, los dejo. Recuerden visitar el canal de Legan M10. Nos estamos viendo en los siguientes videos. Bye, bye.